El cantarón, el catrín, la escalera, la dejas, el alacrón, el alivio, la rosa, el veloz, El diávitos, muévan con el diávitos. Lo que se borre, luce apuntes. Los que no han salido son la bandera, el paraguas, la maceta, el gato, el gorrito, la botella, el tambor, el camarón, la palma, el pescado, la mano, la araña, la rama, la bota, el ratito y el sarón. Es una buena, mi padre. Gracias por ver el video. 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 Gracias.